Un signo de interrogación gigante y de verdad cuando se acabó dije ¿Qué acabo de ver? O sea, ¿en serio qué acabo de ver? Hola, yo soy Lesslie y por fin les traigo el video de preguntas y respuestas que quise hacerles en agradecimiento por los casi ya 35.000 subscribers aquí en el canal. Les pedí por Instagram y Twitter que usando el hashtag Respondeles me mandaron las preguntas que querían que respondiera en este video, así que vamos a empezar. Alejo, ¿quieres saber cuál es el próximo destino al cual me gustaría viajar? Como que ahorita lo tengo súper, súper metido en la mente que quiero ir a Bora Bora, de verdad. Tengo muchísimas ganas de ir a Bora Bora, pero eso se me hace como un destino un poco lejano. Literalmente así como de tiempo, no creo que lo haga así de que muy pronto. Pero quiero ir a algo donde haya playa, tengo muchísimas ganas de ir a la playa. Chris me pregunta ¿Cuál es tu lugar favorito de todos los que has viajado? Sin duda Inglaterra y Brasil son los lugares de los cuales más me he enamorado. Si cuenta como lugar Disney también es mi favorito y obviamente hay un lugar muy especial en mi corazón para Madrid. Gabriel y Dani me preguntaron que además de Harry Potter, ¿qué otros libros me han gustado? ¿O qué otras sagas de libros me han gustado? Harry Potter definitivamente es mi number one, pero sí, yo era de esas niñas que en mi pubertad estuve traumada con Twilight. De verdad era así de que trauma, trauma, trauma. Pero pasando esa etapa también me leí todos los libros de Narnia, los de Vampire Diaries, también leí Percy Jackson. Tengo muchas ganas de leer los de Maze Runner. Acabo de bajar uno que me recomendaron un montón que se llama Match. Ahorita estoy leyendo una trilogía que estoy traumada con ellos, se llama Never Never. Y otro de mis libros favoritos pero no es saga ni nada de eso, de hecho es más hacia el lado girly, se llama Anna and the French Kiss. Mariana García me pregunta ¿A cuántos países has viajado y por qué te gusta viajar? Saludos, saludos Mariana. Me pusiste a contarlo, sí he estado en 22 países de los 194 que son, así que me falta bastante por recorrer. ¿Y por qué me gusta tanto viajar? No sé, yo creo que todo empezó la primera vez que me subí a un avión. Me encantó toda la experiencia, me encantaba sentir esa emoción de voy a llegar a un lugar nuevo, me encantaba estar en el avión, me encantó el aeropuerto, ¿saben? No sé, como que me traía muchísima felicidad y muchísima emoción ese sentimiento y me acuerdo que dije quiero volver a hacer esto las veces que puedo. También me preguntan que si tengo novio y qué signo soy, no, no tengo novio y soy del 2 de diciembre así que soy sagitario. Doni Farrera pregunta ¿De dónde proviene tu gusto por los mapas del mundo? No sé, yo creo que es por lo mismo que me gusta tanto viajar y que me recuerda que realmente el mundo es muy pequeño. Maffer me pregunta ¿Cuál es mi canción favorita de Taylor Swift? Me gustan muchísimas canciones de Taylor pero yo creo que mi favorita es Sparks Fly. Haciel dice, saludos, ¿A qué canales de YouTube estás suscrita? Pues estoy suscrita a varios canales pero los que veo así de que sin falta, sin falta cuando suben son los de Zoela, los de Alfie Days que es Pointless Vlog y a Spinover, esos son en inglés, en español me encantan dos españolas, son Grace Villarreal y Marta Rimumbau. Y mexicanos últimamente me está encantando Villegas, me encanta el personaje que tiene de Renata, de verdad se me hace demasiado gracioso. Jessie Pink dice, me gustaría saber si necesita reggaetón. No, ahorita no. ¿Qué videos son los que más te gusta hacer? ¿Te gustaría vivir de nuevo en Europa? Un saludo de una mexicana en la Alemania. Un saludo hasta Alemania. Y para responder la primera pregunta, los videos que más me gusta hacer son los de outfits. Porque son un poquito más producidos de hacer, me encanta desde la parte de planearlos, buscar los outfits, me encanta grabarlos, me fascina editarlos. Pero irónicamente hay muy pocos en mi canal, porque como les digo son mucho más producidos y eso lleva más tiempo. Y muchas veces no tengo tanto tiempo como para estar grabando todo el día completo y editar todo otro día completo, entonces por eso hay pocos en mi canal. Pero yo me voy a proponer hacer más de esos porque me encanta. Esta pregunta también me la hicieron varias veces y es que estudio, yo estoy estudiando arquitectura y me encanta. De Samuel pregunta, grupo musical o cantante favorito, saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Y mi banda favorita es un grupo que se llama The Script. John MZ pregunta, ¿tienes alguna habilidad extraña? Saludos. Saludos John. No sé si cuenta como habilidad extraña, pero se me facilita leer los labios y puedo poner mi pie atrás de mi cabeza. Me preguntaron que cuándo y cómo conocí a Andrés Navi. A Andrés lo conocí específicamente en el 2009 porque entramos a la misma escuela. Él era mejor amigo de mi mejor amiga Dulce. Y entonces de que nos conocíamos y hablábamos pero no éramos amigos, hasta un día que todos estábamos platicando y me acuerdo que Andrés sacó al tema que estaban construyendo un parque de Harry Potter. Y para mí que había sido una Patriot de toda mi vida fue como, ¿de qué estás hablando? ¿Es en serio? Y me dice que sí, no manches, no sé qué, lo van a abrir. ¿Te gusta Harry Potter? Y yo, sí, obviamente. Y fue como, yo soy súper fan, no sé qué, yo a mí me encanta. Y desde ese momento todo lo que hacíamos era comer, respirar, hablar de Harry Potter. Y conforme pasó el tiempo nos fuimos haciendo más, más amigos, más unidos. Hasta el día de hoy que Andrés es prácticamente parte de mi familia y todos se lo debemos a J.K. Rowling. Jesús Brisseno me pregunta, ¿DC o Marvel? La verdad es que no estoy como muy en este mundo de cómics y películas de superhéroes y todo eso, pero sé que me gusta mucho Spider-Man y me gustó mucho Jessica Jones, así que me voy por Marvel. Scarlett Tellez me pregunta, ¿qué haces para cuidar tu cabello y tenerlo tan lindo? Primero que nada, gracias, me encanta cuando me dicen cosas bonitas sobre mi cabello. Y para responder tu pregunta quiero hacer un video totalmente sobre cómo hice crecer mi cabello y cómo lo mantengo saludable, así que esperad. Y Shelsurita, espero que esté pronunciando bien tu nombre, me pregunta, ¿cuál es mi película favorita de Disney? De los clásicos, clásicos princesos de Disney, mi favorita es La Bella Durmiente. Andrés Navi me pregunta, ¿cuál es tu cliché favorito en las películas? En realidad no me gusta que las películas sean predecibles, no me gusta estar sentada y saber que tal va a quedar con tal o tal va a matar a tal, saben con que no me gusta saber qué va a pasar, me gusta que me sorprendan. Así que me voy a tomar la libertad de cambiar un poquito la pregunta y les voy a decir cuál es el cliché que más odio en las películas. Y es en definitiva cuando alguien tiene que escapar del zombie, el malo, el fantasma, el que sea, y está tratando de correr así, de repente con el aire se caen. Se tropiezan con sus propios pies y no, no se levanta. Y está ahí tirado y empieza como que avanzar hacia atrás con las manos, me molesta, me molesta. Ok, una vez que pase, o sea, igual y sí, vas corriendo muy rápido y te tropiezas, pero que en todas las películas pase lo mismo es como, seriously, ya, otra cosa, ¿sabes? Además al final nunca lo atrapan, o sea, no. Dani también pregunta, ¿cuál es la película que más esperas este año? Sin duda es la de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, yo creo que ya estuvimos bastante tiempo sin Mundo Mágico, así que estoy muy emocionada por verla. Marco Avila93 me pregunta, ¿por qué hueles tan feo? Porque me junto contigo, Marco. Saludos. Ricardo me pregunta, ¿qué es lo que haces cuando tienes un mal día y cómo tratas de mejorarlo? Yo creo que como seres humanos es inevitable, así como tenemos días buenos, tenemos días malos, entonces sí, hay días en los que estoy como súper triste. Y lo que hago es tocar piano, yo no me había dado cuenta de esto, lo hacía más inconscientemente, pero mi mamá siempre es la que me dice, es que ya sé que te estás sintiendo mal o que estás estresada o que estás triste porque te pones a sacar una canción en el piano hasta que la tiene. Y la verdad es que sí, si estoy estresado o me siento mal, lo primero que hago es escuchar música, que en este caso es tocar la música. Pero si no estoy como que en mi casa o así, me salgo a caminar escuchando música así de que a todo volumen y eso me relaja muchísimo y así es como mejoro mis días cuando me siento mal. Bruno me pregunta, ¿cuál es la mitad de uno? Bueno, la última vez que chequé era .5 y eso que no soy tan brillante en matemática. Julio me pregunta, ¿en qué lugar del mundo me gustaría vivir? Me iría a algún lugar de Brasil o algún lugar de Inglaterra. Soy Ángel Vial me pregunta, ¿cuál es la peor película del 2015 para mí? La verdad es que no me acuerdo de todas las películas que hubo en el 2015, pero yo creo que de las que vi la peor fue la de Un Friended, esta de que matan gente por Skype. Horrible, horrible, horrible. Yo para empezar no iba a películas de terror, pero esta como que me llamó la atención el concepto, como la idea. Dije, igual y está padre, pero conforme avanzaba la película mi cara era como que un signo de interrogación gigante y de verdad cuando se acabó dije, ¿qué acabo de ver? O sea, ¿en serio qué acabo de ver? Ahora me iré a la pregunta, ¿cuánto tiempo se puede estar sin dormir? Mucho, mucho tiempo. Alfredo pregunta, si pudieras hacer algo con la certeza de que saldrá todo bien, ¿qué harías? Saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Yo sí creo en eso de que si trabajas por algo lo puedes conseguir y que si no te sale bien a la primera puedes seguirlo intentando, intentando hasta que lo consigas. No le tengo como que ese miedo al fracaso, en ese sentido como en alguna meta o algún sueño que quiera cumplir. Pero estaba discutiendo esta pregunta con mi hermana y llegamos a la conclusión de que algo que no nos gustaría como fallar y que nos gustaría que saliera bien a la primera es como casarnos. Yo creo que, como les digo, otra cosa, cualquier otro sueño o meta que tenga lo puedo conseguir si trabajo para ello y todo, pero el matrimonio es algo que no me gustaría como intentarlo otra vez, ¿saben? De que si no sale bien a la primera volver a intentarlo es algo que definitivamente no me gustaría. Entonces, si pudiera hacer algo con la certeza de que saldría bien sería casarme. Brad C.P. dice, ¿aparecerá mi nombre si pregunto algo? Sí, sí aparecerá. ¡Saludos! Augusto me pregunta, ¿cuál es tu ambición para la vida? Yo creo que una ambición que tengo es visitar todos los países en el mundo. Y cuando era más chiquita quería ser famosa, pero no estilo, quiero ser Kim Kardashian y que me siga a los paparazzis, sino más bien no quiero pasar desapercibida. Quiero más bien que el día que me vaya las personas me recuerden por algo que haya hecho. Jason Mendoza me pregunta, ¿cuál es tu instrumento musical favorito? Obviamente el piano. ¿Quieres saber cuál ha sido mi mejor aventura? Una vez me fui con un amigo a Marseille y no sabíamos, como no conocíamos nada del lugar y en internet nos salió que había una como bahía muy padre y en las fotos se veía muy cool, pero no teníamos idea de cómo llegar y investigando más nos dimos cuenta que literal teníamos que hacer como una hike como de dos horas y llegando al lugar yo iba en flats y vestido y nos tocó caminar, 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 de que subir así de que la montaña un montón, bajar rocas entre así, entre unas vereditas súper chiquitas y no sé, como ir a explorar y toda esa experiencia y al final cuando llegamos a la bahía esta que les digo, se veía increíble y fue como wow, todas las dos horas que estuve escalando por la vida, valieron la pena. Yo creo que fue una de las aventuras más cool que he tenido y de verdad me hubiera arrepentido muchísimo si no me hubiera atrevido a hacerlo. Aris LMVG dice, Lesslie, eres súper guapa, mándame saludos en tu próximo video, please, please. Saludos Arianda, ya deja de burlarte. Jordi Ernesto pregunta, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en toda tu vida? No sé, yo creo que soy una persona muy afortunada, muy suertuda de estar en donde estoy, tener la familia que tengo y los amigos que tengo y tener todas las oportunidades, ya sea que me lleguen o que yo haya trabajado por obtenerlas, yo creo que vivir, o sea, existir es lo mejor que me ha pasado, o estar en el momento en que estoy, toda la de las personas que estoy rodeada, eso es lo mejor que me ha pasado. Gabo me pregunta, ¿cuál es mi personaje favorito de Harry Potter y por qué? Si es posible de los libros y de las películas. Obviamente es Hermione, yo creo que desde la primera vez, desde el primer libro y todo, me quedé totalmente enamorada del personaje y cuando ya salieron las películas y era Emma Watson, o sea, de verdad, yo quería ser ella. Oscar me pregunta, ¿cuándo te fuiste de intercambio, qué tan difícil fue el proceso para irte? Papelería y eso, saludos. Saludos para ti también Oscar. Ya tengo un video donde explico todo este proceso de cómo fue cuando me fui de intercambio, pero en realidad no fue muy difícil conseguir todos los documentos o la papelería que me pidieron para irme. Más que nada fueron las fechas, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho con más anterioridad en qué tiempos tenía que entregar qué papeles, porque había momentos en que me decían necesitamos dar papel para la próxima semana y era un papel que tardaba un mes en llegar, ¿sabes? Entonces fue más que nada que me hubiera gustado tener más tiempo para hacerlo más con paciencia, pero la verdad es que no fueron difíciles de conseguir. Y esas fueron todas las preguntas. Si te gustó este video, dale like y no te vayas sin suscribirte si no lo has hecho aún. Por aquí les dejo mi Twitter y mi Instagram por si quieren ir a seguirme para que se enteren cuándo es el próximo Respóndeles. Les mando un montón de besos y nos vemos en el próximo video. Bye.